Siento tu abrazo Como el pan de cada día Y tu palabra Como el faro que me guía No me has dejado siempre Tú has estado cerca Y has enseñado Que en ti puedo confiar Tú estás presente Como el sol cada mañana Y tu misericordia Si tú nunca cambias Viste las flores En los campos de amarillo Y todo es muestra De tu gran fidelidad Siempre estás Cerca estás Tú estás Oh Jesús En esta vida No me alcanzan las palabras Para darte Gracias por el grande amor Con que me amaste No me dejaste Tú me has dado mil razones Pa' seguir Y es que esta vida Es pa' vivir agradecido De tu mano Con la familia Y los amigos Que me has dado Con mis hermanos No me falta No me falta nada Si estás Junto a mí Y en esta vida Siento tu abrazo Como el pan de cada día Y tu palabra Como el faro Que me guía No me has dejado Siempre Tú has estado Cerca Y has enseñado Que en ti Puedo confiar Tú estás presente Como el sol Cada mañana Y tu misericordia Si tú nunca cambias Vistes las flores En los campos De amarillo Y todo demuestra De tu gran fidelidad Siempre estás Cerca estás Tú estás Oh Jesús En esta vida No me alcanzan las palabras Para darte Gracias por el grande amor Con que me amaste No me dejaste Tú me has dado Mil razones Pa' seguir Y es que esta vida Es pa' vivir Agradecido De tu mano Con la familia Los amigos Que me has dado Con mis hermanos No me falta nada Si estás junto a mí Y en esta vida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y en esta vida No me alcanzan las palabras Para darte Gracias por el grande amor Con que me amaste No me dejaste Tú me has dado Mil razones Pa' seguir Y es que esta vida Es pa' vivir Es pa' vivir Agradecido De tu mano Con la familia Los amigos Que me has dado Con mis hermanos No me falta nada Si estás junto a mí Y en esta vida Tú lo hacía ¡Epa!